El peor momento de su vida, sin duda, 7 de la mañana con 30 minutos y las cámaras GoPro ahora son una herramienta para luchar contra los salvajes al volante. Vamos a ver cómo la policía aprovecha esta tecnología. ¿Pueden darse documento, señor, por favor? ¿Se va a identificar, señor? Usted ha recogido a un señor casi corriendo, acá pasando el pase peatonal. ¿O no es así? ¿Ya? ¿Entrégale sus documentos a la señorita o se le va a proceder a llevar a la comisaría, ya? ¡Vámonos, señora, por favor! El chofer de esta coaster no tenía escapatoria. Tampoco podía decir que no fue intervenido correctamente, que fue abuso de autoridad. Ni nada de lo que estos imprudentes suelen inventar para salvarse de ir al depósito. Todo había sido grabado con estas modernas cámaras, con que las agentes de tránsito han sido dotadas. Escúcheme, ya le dije, yo no voy a volver a dar vueltas al asunto. Le estoy pidiendo sus documentos. Usted no se quiere identificar, no me quiere dar su licencia. Usted no se procede, como se debe hacer, le llamó a la comisaría. Para que la gente sepa que se está interveniendo correctamente, para que la gente sepa que está siendo grabado, y que la intención de la policía no es fastidiar. La intención de la policía es actuar correctamente y darle la mayor facilidad. Pero también que sepan que si la persona se altera, está siendo grabada, o falta de respeto, está siendo grabada y que va a ser utilizada en contra de ellas. En sus cascos llevan cámaras de video que le sirven para grabar evidencias y denunciar a los choferes por resistencia de autoridad. Y además, para disuadir a los malcriados. Los cascos especiales también tienen radios internas para comunicarse entre ellas. O solicitar apoyo. Tomar imágenes sin ningún problema. Aparte, estos cascos cuentan comunicación de casco a casco. Con la pareja puede comunicarse sin necesidad de estar hablando por teléfono, por radio. Es una comisión interna. La policía de tránsito prevé la adquisición de 300 cámaras que modernicen el procedimiento de sus intervenciones. Es que cuando de luchar contra la imprudencia se trata, hay que usar también la tecnología, pues las cifras de fallecidos en las pistas son de temer. Lamentablemente, en lo que va del primero de enero a la fecha, son aproximadamente 200 personas que han fallecido como accidentes en Lima Metropolitana. Porque la segunda gran causa de accidentes de tránsito es el exceso de velocidad. La primera causa es la imprudencia de los conductores, seguido por la imprudencia de los peatones. Entonces, para controlar a los rápidos y furiosos, la policía de tránsito hace operativos mañana, tarde y noche, con alcolímetros y estos medidores de velocidad. Realizamos este tipo de operativos de fiscalización electrónica, de control de velocidad en las vías que están también dentro de la ciudad misma. En bicicleta o en motos, estas agentes de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial graban cada uno de sus pasos y obteniendo elementos probatorios que dejarán fuera de las pistas a los criminales del volante. Mañana, estas mismas cámaras nos cuentan tiernas historias del escuadrón Orejitas al rescate de los desvalidos.